Bienvenido a este proyecto especial, un video dedicado enteramente a inspeccionar cada rincón y secreto de Little Nightmares con la mejor narración y edición posible. Un viaje donde iremos a lo más profundo para descubrir misterios, teorías y respuestas que te harán estremecer donde quiera que estés. Te presento el Iceberg de la saga de Little Nightmares, hecho y escrito por AlexPlayerOne. Pondré aquí parte 1 por si llegan futuros juegos o contenido descargable. Así que prepárate ese café, ponte cómodo, pero sobre todo ponte los audífonos porque ya comenzamos. Como prólogo, quiero contarte que los icebergs se han vuelto bastante populares en internet, donde desde videojuegos, series o lugares, se cuenta a estilo de niveles, acontecimientos reales, especulaciones o teorías sobre dicho tema. Y vamos bajando hasta llegar a lo más turbio, así que ya te darás una idea de cómo se pondrá este video. Iniciamos con la superficie de todo esto, con la teoría del hambre. Como sabemos, Six adquirió su maldición justo cuando dejó caer a Mono, y me puse a pensar que tal vez, y solo tal vez, a las personas egoístas como a Six, se les da la maldición del hambre para tratar de llenar ese vacío que les dejó la traición, ya que no tiene un compañero a su lado, y ahora debe comer, intentando llenar algo. Y como mencioné en este video, probablemente los invitados están bajo la misma maldición pero de adultos, por eso comen, desesperadamente, sea lo que sea. Pero entonces Six está destinada a ser como ellos o será la sucesora de The Lady. Bueno, de eso hablaremos más profundo en el iceberg, pero vamos más allá acerca de todo esto del hambre. Si nos basamos en la teoría de que cada niño se convierte en su propia pesadilla, entonces los antagonistas del juego alguna vez fueron niños, como si fuese un ciclo sin fin de atormentar y ser atormentado. Lo que te mostraré a continuación es muy vago, pero podría ser verdad. El pelo del niño de los cómics es muy parecido a este otro niño, y también se parece al del barbero, o sea, vean esa coincidencia. La venda de este otro niño la cubre como si fuese ciego, muy parecido al conserje. Y si le agregamos que Six podría ser The Lady y Mono es Thin Man, podría confirmarse que no importa cuánto luches, al final te convertirás en aquello que tanto odias. The Butler o el mayordomo puede ser mucho más peligroso de lo que creemos y podría desatarse en Little Nightmares 3. ¿Qué? Agárrate que te pongo en contexto. Recordemos que este antagonista tiene poderes de telequinesis muy parecidos a los de The Lady, con la diferencia de que él solo con mover la cabeza puede dar bajones de electricidad y aventar objetos con suma rapidez. Todo eso con los brazos encerrados, él los tiene encadenados. Y bueno, esto debe ser por una buena razón, probablemente fue un mayordomo de extremo peligro en su momento y tuvieron que amarrar sus brazos para controlar su poder. Pero entonces, ¿por qué podría volver en Little Nightmares 3? Bueno, esta teoría me encantó muchísimo armarla chicos, y chécate en qué me baso. En Very Little Nightmares podemos observar una llave muy curiosa que parece tener la forma de la cerradura del mayordomo. Pero eso no es todo, sino que justo en esa habitación tenemos el coleccionable del glitch de Six. ¿Te imaginas que la respuesta para terminar con la maldición de Six sea liberar las manos del mayordomo? ¡Qué miedo! Algo así como un treque, tú me das esto a cambio, yo te doy esto a cambio. De esta manera se sembraría el caos, pues no sabemos de qué es capaz el mayordomo. ¿Qué pasaría si Mono absorbe a Six glitcheada? Esa es una excelente pregunta. Ah, ya te vi pensando así de, oh, ose, Jesucristo, ¿qué pasaría? Eso me lo pregunté en una noche de insomnio y definitivamente es una gran pregunta para quitar el sueño. Como sabemos, cada que Thinman secuestra a un niño, su alma queda corrompida en el lugar donde sucedió aquel secuestro. Por eso Mono absorbe a esos niños en diferentes situaciones y en el video de preguntas de fans, teorizaba que tal vez cuando los absorbes, les devuelves su alma donde quiera que se encuentren. Pero, 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 con Six es diferente, porque su versión malvada o glitcheada se mueve y te guía hasta la torre de señales. ¿Será entonces que los que no se mueven es porque ya están muertos? ¿Qué miedo? Returbio el asunto y centrándonos en la pregunta inicial, creo yo que no se podría absorber, porque Six originalmente sigue con vida, y esta identidad corrupta no podría absorberse hasta que Six muera o encuentre la forma de destruir su maldición. Las fauces aparecen una vez y nunca repiten la misma ubicación. Ojo con esta que también me encanta. Y cito de la página oficial de Bandai, The Maw llega todos los años, siempre al mismo tiempo, pero nunca en el mismo lugar. Se arrastra y se arrastra y hunde sus garras profundamente bajo el agua reluciente. Y allí se sienta en un inmenso silencio. Esperando Poco después empiezan a llegar los invitados, los monstruosos, sudorosos y hambrientos invitados. Todas las costuras estallando, los cuerpos abultados, los ojos muertos de aburrimiento. Suben por la pasarela y entran en la desembocadura de las fauces o The Maw. Y luego, ya no existen, porque ninguno de los que entran han vuelto jamás para contarlo. Al menos, no todavía. Guiño, guiño, de ese guiño lo haremos más adelante. Esta descripción es todo un repertorio para teorizar, y partiendo del hecho de que solo aparecen una sola vez y jamás repiten la ubicación, podemos deducir que este sonido del primer Little Nightmares entonces es The Maw a punto de marcharse. Nunca lo pensamos de esa manera, siempre pensamos que es un barco, que alguien va a llegar, que nos va a rescatar o que nos va a ir a matar, no sé, pero nunca nos ponemos a pensar que podría ser el sonido de las fauces a punto de marcharse, pues ya cumplió el cometido y es hora de llegar a una nueva ubicación. Como segundo hecho, muchos se preguntan cómo este nomito llegó a la cabaña del cazador. Y bueno, probablemente llegó ahí porque no hace mucho las fauces se detuvieron cerca de Ciudad Pálida. Y tres, probablemente lleguemos a una ubicación nunca antes vista después de los acontecimientos de Little Nightmares 1. Ya veremos si todo el orden se corrombe porque no está The Lady, si Six se vuelve malvada, si llegamos a un lugar más turbio, ya lo veremos chicos, ya lo veremos. Y bueno, pasando a la descripción de que los invitados aburridos y gordos llegan pero jamás pueden salir de ahí. Entonces eso confirma porque hay ropa y zapatos de adulto. Ellos son sacrificados a The Lady para conservar su belleza por la que está obsesionada y ese último punto de que nadie sale para contarlo podría apuntar al hombre colgado, quien después de ver los crueles actos que se cometen en las fauces y después se quitó la vida. Desde Very Little Nightmares hay una fijación por sustituir a seres vivos. Niños reales convertidos en simples muñecos así como The Lady y su fijación con las muñecas, donde al final probablemente les dé vida convirtiéndolos en niños sombra, encerrándolos en estas jaulas hasta que estén listos para estar a su servicio. Ojo ahí es que me encanta teorizar esto porque esas jaulas deben de tener un propósito. Pero bueno, tengo otra teoría. Más allá de que los niños sombra sean sus muñecas o sean convertidos en las jaulas, siento que el origen de los bullies viene desde el nido. Ellos antes eran niños normales y los hicieron porcelana así como aquí hacen muñecos y posteriormente los sientan frente al televisor para envenenar su mente. Y así darles un propósito. Al final el mayordomo les da vida y los envía en un globo. La maestra mató a la cocinera para mantener el control sobre la escuela. ¿Qué? Esta será la única teoría un poco descabellada ya que no tiene mucho sustento, pero oye esto es un iceberg. Así que solo por un momento cierra los ojos e imagina que la maestra y su obsesión por el orden provocó una confrontación con la cocinera y fue asesinada por esta. Una maestra manchada de sangre dejando a un niño en el congelador para disfrazar la escena del crimen. Pues muy probablemente ese tipo de acciones sean castigadas por los monarcas. ¿Quién chucha son los monarcas Alex? ¡Cuéntame por favor! Bueno, espérate a que bajemos más en el iceberg y sabrás quiénes son. Este bully dibuja todo lo que sucede y sucederá en Little Nightmares 2. Si volteamos la escena, podemos ver el orden exacto en que el bully dibuja y encaja perfectamente. Primero muchas televisiones, en medio la torre de señales y a la derecha las fauces. El ciclo de las Lady. Esta es una teoría desarrollada en este video mío, pero aún así quisiera darle una mención ya que me encanta la idea de que la abuela es la Lady antigua, una mujer vieja y rezagada que las fauces desecha y ya no necesita. Por eso la Lady en curso tiene tanto miedo a envejecer. Six se llama Verónica. Todos conocemos la famosa canción de Verónica mostrada en el primer Little Nightmares. Que tiene un origen un poco peculiar, pero bueno. Muy probablemente el verdadero nombre de Six podría ser Verónica, ya que recuerden que Six es un sobrenombre dado en los cómics por los chicos refugiados, ya que fue la sexta en llegar hasta ahí. La canción nos dice literalmente que estamos teniendo una pesadilla en un barco. Ven conmigo, o no. Él se colgó, él se fue. ¿Será que este hombre era nuestra salvación? Ojo ahí, hay que interpretar las letras de las canciones chicos. Más allá de lo convencional, no solo se tienen con la primera idea que te intenta dar la canción. Hay que ver un trasfondo de que nos intentan contar una historia. Pero bueno. Continuó. No me dejes, no más Velman en el mar. Hola hola, estamos solos. Ayúdala y estaremos en el camino. Y verás algo ascendiendo desde el mar. Ven diversión, aquí viene Verónica. Él cortó a Verónica. Corre, corre. Aquí viene Verónica enviada desde un ferry a nuestro marro. Que disculpen la tonada es que... Sigo. Yo interpreto esto último como el envío de Six desde el ferryman hacia las fauces. Pero Alex, entonces, ¿por qué Six es Verónica? Aparte de que esto nos respalda, en los cómics se confirma que una niña, una niña especial, jamás debería llegar a las fauces o será la ruina. Bueno, damas y caballeros, Six es Verónica y llegó para desafiar las fauces y a The Lady. Como pueden ver, todo encaja. Todo encaja con aquella niña que se hacía alusión a su llegada y llegó para terminar con el imperio. Así que por favor, antes de seguir, déjese poderoso like y compártelo con un amigo. ¡Sigamos! Thin Man escribe todo lo que va a suceder en el universo de Little Nightmares. Él lo expande. Hablé de esto en mi video del origen de las pesadillas, pero me gustaría simplificarlo un poco más aquí. Pues si lo pensamos bien, puede que cada acontecimiento pasa porque así lo quiso el hombre del sombrero. Cegado por el rencor de la traición y queriendo expandir su imperio, él condena a cada ser de este mundo. Y como sabemos, si se repite y se repite el bucle, entonces es una condena sin fin. Él va a escribir el destino de todo. ¿Te imaginas al final de algún juego Little Nightmares 5? Yo qué sé. Encontrarte con eso así como de B. Él ya sabía porque él era el que todo lo veía, ¿sabes? Con sus ojos de masa, con sus ojos en las televisiones, con sus ojos en las puertas. Él veía todo. Él siempre estaba atrás de ti. Él ya sabía que ibas a llegar a ese lugar. Él así lo dictaba. Experimentos humanos del Doctor. Hay una imagen de arte conceptual de la que siempre quise hablar aquí en el canal. Es esta, donde podemos ver al Doctor con muchos cuerpos en una bolsa sumergiéndolos. Esto nos demuestra la cruel forma de matar personas sanas o normales, ya que no tendría sentido ahogar o sumergir a los maniquíes. Él los mata para tenerlos listos y comenzar a intercambiar partes de sus cuerpos. Esa bolsa se parece mucho a la trampa que tenemos aquí en el bosque. Y hablando del bosque, ¿qué tal si todos los experimentos e hipnosis por medio de la señal y televisiones son creados en plena época del holocausto? O sea, se la segunda guerra mundial. Ese momento súper horrible y turbio de nuestra humanidad. De esta manera, el gobierno intenta distraer o adornar la realidad. Esto podría ser representado con el cazador, pues de alguna manera asesinaron a su familia y pudo haber sido al estilo de la película Bastardo sin Gloria. Orillándolo a crecer con rencor, tener la escopeta a todo momento, poner los cuerpos de sus familiares en el ático y reemplazarlos con taxidermia para no sentirse solo. Lo sé, ahí sí me fui hasta la cocina, pero bueno, creo que suena interesante también ese lado. The Lady sacrificó a su hija y estas son sus cenizas. Como sabemos, hay pinturas recurrentes que demuestran que The Lady tuvo o tiene una hija, una posible sucesora. Entonces, tal vez y solo tal vez la sacrificó y aquí guarda sus cenizas. El por qué lo hizo es lo más complicado de teorizar, sinceramente. Pero, editando, me di cuenta de algo que cambia la teoría por completo. Pues no es un sacrificio, es que la hija de The Lady se escapó y fue brutalmente asesinada por las sanguijuelas. Pues vean nada más el tremendo, el tremendo parecido que tiene la niña fugitiva de The Secrets of the Maw con la de los cuadros, carajos que vean, es igual. Es que ni siquiera es que sea como que parecida, es ella. Vean la vestimenta, es ella, carajo, que emocionante. Entonces, The Lady al ver que su hija había escapado, la buscó por todas las fauces hasta que encontró su cuerpo. Posteriormente, la cremó y aquí guarda sus cenizas. Y ahorita que lo pienso, incluso podrían hacer un DLC o todo un juego, un spin-off para esta niña, para saber cuál es su origen. ¿Cómo escapó? ¿Por qué se niega a su destino de ser la siguiente The Lady? ¿A dónde va? Bueno, no, eso ya no, güey, qué pendejo, se murió. Pero bueno, ustedes me entienden, creo, creo, creo que es una buena historia. Y si no alcanza para el DLC ni para un juego, por lo menos un cómic, yo creo que se puede armar sin problemas. ¿Les gustaría que yo me lo armara? ¿Les guste? Bueno, ya, ya me emocioné de más. Es hora de pasar al siguiente nivel. Bienvenidos al nivel final de mi iceberg, donde te contaré mis teorías más profundas que te dejarán boquiabierto, coño. Monofobia. Por si alguien no lo sabe, la palabra mono, hablando etimológicamente, significa solo o único. Podríamos dar ejemplos como monótono, monopatín o monocromático. Y un día me puse a investigar para ver si existía esta fobia, la monofobia. Y en efecto, existe. La monofobia es el miedo a estar solo. Quise agregar esto en el iceberg como una curiosidad, ya que encaja mucho con el nombre de nuestro protagonista, ya que está encerrado en un bucle, donde siempre se quedará completamente solo. Tal vez todo lo que vemos en Little Nightmares es adentro de las televisiones. Esta idea me surge cuando veo los créditos de The Secrets of the Maw. ¿Te imaginas que hay un mundo o una realidad dentro de cada televisor? ¿Que todos los enemigos y peligros que viviste por más que te hayas esforzado para evadirlos, solo estén dentro de ese pequeño universo en la televisión y existan miles más con más pesadillas? No digas estupideces. No es de mis mejores teorías, no está tan desarrollada, pero imagínate a alguien sentado viendo lo que ya sucedió en The Secrets of the Maw, por ejemplo, o aquel que todo lo ve, viendo que eso ya sucedió y que hay más todavía. No sé, siento que es como una super cruzada de capas donde todo está sucediendo y son pequeños universitos chiquitos. Así como el jugador ve el juego, ¿sabes? O sea, tú estás viendo esa pesadilla en tu televisor. No sé si me da a entender, pero me emociona esa teoría. Las frases que susurran los niños sombra. Bueno, me topé con sus diálogos originales en la wiki de Little Nightmares y al escucharlos con velocidad lenta una y otra vez, en efecto, es lo que dicen, tú puedes comprobarlo. Así que mira, pondré la frase en inglés como en español y posteriormente diré su posible significado o por lo menos a como yo lo interpreto. Aquí hablan del destino que tendrá Runaway Keith. Ya es un desahuciado. Ya, ya es un desahuciado. Ya, ya saben que su destino es... Ya, todos lo sabemos, coño. Ya, ni para qué recordar ni abrir la herida. Evidentemente, aquí se refieren al canto de The Lady. Lo que Runaway quería o lo que Six quería antes de tener hambre. Cualquiera de los dos creo que son correctos, ¿sabes? Porque, o sea, pueden hablar de que sus intenciones de este niño eran seguir, ¿no? Llegar al final de todo, pero pasó una tragedia. O también podría ser en parte de Six porque es como de ella. Ella quería seguir o no quería lastimar a nadie, pero la maldición la persigue. Esto yo lo puedo interpretar como que algunos niños ya no existen o fueron transformados, ya sean en nomitos o en cualquier otra cosa. Aquí podría referirse a los conjuros de The Lady. Y aquí refiriéndose a los mismos, pero así como que ellos mismos saben que no está bien. ¿Sabes? Como que dicen bestia, güey. Lo que ella hace está muy mal. La luz, pues, lo que los mata. Y aquí también tengo una dualidad de la interpretación. Ya sea que se refiera a que The Lady no quiere morir o algo con relación a Thin Man. ¿A ti a qué te suena más? Esto yo creo que es las fauces y sus cámaras o incluso la torre de señales que te observa con su mirada. O sea, con ese ojo que nunca se aleja ni de las paredes, ni de las puertas, coño. Ese ojo está en todos lados. No te dejas solo. Aquí lo interpreto como, aunque sea la niña elegida, también es observada. Se avecina una tormenta al final de Little Nightmares 1. La descripción oficial de Bandai sobre Six nos dice que ese impermeable nos podría servir, pues se avecina una tormenta. Esto no es bueno, Patricio. No es bueno. Esto probablemente lo planeaban para Little Nightmares 2 cuando era secuela, entre comillas. Así que fácilmente, muy fácilmente, podrían utilizarlo para Little Nightmares 3 y así prepararnos para algo mucho peor. Para la peor besadilla, maldita sea. El hombre ahorcado por Vikan Gaming. Esta teoría no es mía y él nos cuenta que en el DLC de Secrets of the Moth podemos tener un logro o trofeo si aventamos esta cabeza y la descripción dice que no le jales el cabello, que no seas grosero, dando a entender que es una cabeza real. Dice que es la cabeza de un paciente por la similitud que tiene, pero se pone más intenso diciendo que probablemente el hombre colgado de aquí fue el primer paciente creado y falló. Entonces cortaron su cabeza, pero bueno, ¿qué piensas tú de esta teoría? Cuéntame. Los monarcas. Ahora sí llegamos a esta parte que dices, coño, ¿quiénes son ellos? Bueno, hace mucho, hace bastante tiempo se habló en Reddit de la teoría sobre los diferentes ojos que se ven tanto en los cómics como en los juegos como en todos lados. Se explica que podríamos estar dentro de un orden controlado por monarcas, las fauces, ciudad pálida y otros poblados donde gobiernan criaturas con poderes inimaginables. Y esto también se confirma, chicos, con el sexto cómic digital, ya que se puede intuir que una presencia se acerca, pero no es Thin Man ni ningún otro ya conocido, ya que no tiene sonidos, es de tele o de estática, solamente es un hombre o no sé que sea alto que está deambulando y al final se escucha horrible y no sabemos quién es, podría ser otro super señor controlador. Y aquí, por ejemplo, en el arte de ArtStation podemos ver diferentes tipos de ojos que se iban a utilizar en la torre de señales. Y bueno, ya que te armé todo esto, sin duda es algo que podría alargar la vida de la saga, podrían agarrarse de aquí y expandirnos el juego de manera brutal. Ojo aquí como dato extra, es la primera vez que veo estas prendas tan pequeñitas como si fueran niños y desaparecieron, o sea, también se desintegran niños entonces, no lo sé, pero mira que parece que sí. Quise agregar un último nivel que nadie viera venir, y aquí solo quiero explicar lo que yo interpreto como subtrama en Little Nightmares 2. Como saben, en mi video más popular hablé del niño interior, que Thin Man está en busca de esa inocencia perdida, por cómo creció de resentido y con rencor por culpa de la traición, enfrentándose al final con eso que tanto odia de sí mismo, quitándose la máscara de papel para John ocultarse más, de decir, mira, sí soy yo, yo soy tú, tú eres yo, y ya no lo quiero ocultar, sé que esa parte que no me gusta, también es parte de mí. Y bueno, tengo una nueva interpretación, basándome en la descripción oficial de Bandai, y es que esto es una metáfora de cómo la vida nos pone obstáculos que superar, y aunque todo el mundo quiera nuestro fracaso, nosotros debemos encarar los problemas, sobreponernos y superar aquello que no nos gusta de uno mismo, y así, tocamos fondo en este iceberg. Con una gran reflexión, y por favor, comparte este videazo con un amigo, me esforcé muchísimo en entregarles esto, y creo, creo, creo que valió la pena. Espero que te haya encantado como a mí escribirlo, narrarlo y editarlo, y sin duda, uno de mis videos favoritos es este. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima muy, muy, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!